Bueno, muy bien, seguimos al aire en citas de radio y ahora tenemos el gusto de poder conversar con Tomás Abram, filósofo, escritor, docente. Mucho gusto, Tomás. Mi nombre es Catalina Castro, estoy acá junto con Elisa Peirano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, Tomás, entre otros temas que teníamos muchas ganas de conversar con usted, el primero era acerca de su último libro, Mis Héroes, que estuve viendo, bueno, que es un listado como de 30 nombres u obras. ¿Quiénes son estos héroes y por qué esa selección? Bueno, si quieren la lista, se las doy. Está Marielina Walsh, que ustedes conocen bien, Shandor Mara y Bob Dylan, Amelino Tom, Sara Facio, Fernando Fader, François Truffaut, Vítor Gombróvich, Carlos Correa, Tony Jat, María Betania, Woody Allen, Glenn Gould, Jean-Paul Sartre, Bernie, Raimond Aron, Foucault, Casavitz, Sarmiento, etcétera. Son muchos. Sí. ¿Por qué la selección? Bueno, el subtítulo del libro es Ensayos de Admiración. Quise poner en práctica lo que para un lector y un buscador significa admirar, en práctica, quiero decir, en acción, mostrando lo que provocaron en mí cada uno de mis encuentros con estos grandes hombres y mujeres. Está bien. Luego, también quería conversar con usted sobre su primera novela, no, sí, La Dificultad se llama, donde cuenta la historia de Nicolás, el personaje tartamudo que pronto empieza a hablar. Y entiendo que tiene mucho de su propia vida desde un lugar como observador. Usted dice en una entrevista como turista. Sí. En ese recorrido turístico... ¿Cómo, perdón? Sí, en ese recorrido turístico, escribiendo La Dificultad, ¿descubrió paisajes nuevos de su vida que pensaba que no estaban, que no existían? ¿Encontró nuevos paisajes? Bueno, en realidad todo era nuevo, porque no fue exactamente una vuelta al pasado, porque ese pasado, al haber pasado y no tener vigencia en el presente, había que construirlo, además. Había un yo que es un yo de otra época, no es el yo de ahora, y sin embargo pertenece a algún hilo de Ariadna que se fue tejiendo durante la vida. Fue una visita a un cementerio, a un campo de ruinas, pero un campo de ruinas en donde los personajes no eran totalmente desconocidos, no conocía el idioma. Es decir, es muy difícil explicar estas ambigüedades cuando uno está narrando una experiencia y al mismo tiempo construye una historia, construye además personajes y anda buscando algún nudo que pueda desatar, que finalmente sí se desata, pero no se desata para... libera algo sin duda, pero no deja por eso de persistir los enigmas que provocaron el nacimiento de la historia. ¿Y usted cree que se requiere más valentía escribir una novela como La dificultad, que por ahí ensayos filosóficos en los que uno mantiene una conversación desde otro lugar? Yo no hablaría en términos de coraje. Sin duda es una mayor exposición. Eso sí, es una mayor exposición porque está el cuerpo entero. Es decir, acá, en un ensayo filosófico, en un ensayo político o en algo que tenga que ver con la crítica cultural, uno dice lo que piensa en relación a otros. Es decir, hay un muy grande trabajo de lectura y al mismo tiempo de digestión para poder generar las propias ideas o no se sirven las ideas de otros. Acá no. Acá está todo uno solo. No hay absolutamente ninguna referencia, ninguna ayuda, ninguna conversación con otro autorizado que forme parte del panteón cultural. No, no. Simplemente acá está la voz de un autor que expone ningún tipo de muleta. En ese sentido, una mayor exposición, sí, porque en realidad, a pesar de que el personaje Nicolás es Nicolás y junto a él hay otros personajes que conforman una historia, no puedo negar que haya referencias a mí porque en realidad coinciden muchas cosas, ciudades, viajes, universidades, acontecimientos que son conocidos de alguna manera para la gente que tuvo relación conmigo, ¿no es cierto? Claro. También en una entrevista suya que vi, usted cuenta también a raíz de esta novela su historia y su paso por la fábrica paterna y cómo eso lo hizo ir a lo que es el trabajo del mundo de la empresa, del dinero. ¿en qué le aportó toda esa experiencia de la vida comercial a su academia, digamos, a su rol de filósofo y de escritor? Bueno, me puso un ancla en la tierra, es decir, me estabilizó en algún lugar en donde existe el mundo de lo concreto, es decir, hacer filosofía no es volar, es decir, es algo totalmente distinto, se puede hacer como una carrera de zancos, uno sube y baja todo el tiempo, me dio una idea de lo cotidiano, me dio una idea de lo diario, de la gente, de no pensar en términos absolutamente de auroras y crepúsculos, de milenios y centurias, de grandes corrientes volátiles, sino de algo que es bien práctico, que se toca, para mí la filosofía es algo tactil, es algo que uno tiene que tocar, es algo que uno lo tiene que oler de alguna manera, no, 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 esto no quita que yo hable todo el tiempo como un almacenero, no es eso, no ando vendiendo azúcar, hierba y demás, pero sí hay que llegar a un punto bien concreto, bien directo, sin jergas, sin abstracciones absolutamente que a uno lo revisten con una especie de falso prestigio, me puso en la tierra, es decir, después de haber estado en muchos lugares, haber estado con grandes profesores en la universidad francesa, en mayo del 68, en el Himalaya, en la India, en Japón, en distintos lugares, en un momento dado, caí en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en una empresa familiar, en la que jamás esperaba haber entrado, y ahí me encontré con un mundo de engranajes y de máquinas, de obreros, de facturas y comerciantes, de plazos fijos, de entregas y proveedores, que le dio una enorme fuerza a lo que, a mi pensamiento, creo yo. que importante, Tomás, soy Elisa, buenas tardes, que importante para la empresa el aporte de la filosofía de estos zancos, ¿no? No, no, eso de ninguna manera, la verdad que no aporté nada, no, no, eso, eso no, es, este, únicamente una presencia, yo hice lo que pude, aprendí muchas cosas, eso sí, aprendí muchas cosas, haber aportado, la verdad que no, porque no soy un hombre de negocios, este, no me formé para eso, mi padre sí, era un, un gran hombre de negocios que se hizo, así, de casa en casa, desde muy joven, este, fundó cosas, eh, organizó, me enseñó muchas cosas, me enseñó qué es la disciplina, qué es la organización, aprendí mirándolo, este, aprendí cosas que me disgustaban mucho, las aprendí, cuanto más me disgustaban, más aprendía, este, pero, pero no soy una persona que tenga el alivio, puesta en, eh, hacer negocios, y pensar todo eso, eh, aprendí a organizar, eh, asumí responsabilidades, tomé contacto con gente, formé parte de una patronal, hice algunas cosas, este, que, eh, que, que no esperaba hacer, y me enseñó a trabajar, eh, lo que yo pude haber aportado, la verdad, este, no creo que haya sido mucho. Quiero volver un segundo, porque me fui muy rápido del tema, quiero volver un segundo a, a su libro, Mis Héroes, eh, ¿por qué María Elena Walsh? Para mí, María Elena Walsh está entre Borges y Gardel, está en ese panteón. Justo ahí hablábamos de Borges, en el año anterior, sí. Sí, tiene un enorme talento literario y poético, y tiene una musicalidad, un oído y una voz, incomparable. Creo que es una, es una, una mujer de una enorme sensibilidad, empecé a escuchar, sus melodías, de joven, no en Buenos Aires, sino vivía en París, las canciones, de Marí Castaña con Leda Valladares, el cancionero español antiguo, después sus canciones, entre comidas para niños, me las aprendí de memoria, traté de entonarlas lo mejor posible, se la canté a mis hijas, se la canto a mi nieto, por supuesto que a veces salen espantados un poco del lugar, porque, pero no, pero trato de imponer esa cultura, hoy en día mi nieto que tiene tres años, escucha a Manuelita, como su mamá, la escuchó de mí, forma parte de mi cultura familiar, este, tuve la suerte enorme de conocerla, ya cuando estaba muy enferma, los últimos tiempos, gracias a la mediación de Sara Facio, y este, y, y, una mujer inteligente, batalladora, corajuda, a contracorriente de lo políticamente correcto, a contracorriente de lo moralmente correcto, este, realmente ustedes en Pehuajó, tienen ahí un emblema, que tienen, que ha sido un privilegio, para la población estar cerca de una musa, como fue ella. Tomás, de vuelta aquí a Elisa, ¿por qué en este momento escribí este libro? Hacia sus héroes. No, no, este libro lo fui escribiendo durante años, es decir, lo fui, esto yo lo fui escribiendo, lo fui escribiendo, lo fui escribiendo para mí, muchas cosas las escribí para mí, y las puse en mi blog, donde yo escribo para mí, y para el que quiera entrar, por supuesto. ¿Pan rallado? ¿Pan rallado? ¿Pan rallado? ¿Pan rallado? Sí, sí, así se llama. Me encantó el nombre. Y después, ¿cómo, perdón? Me encantó el nombre. Sí, está rallado con Y, ¿no? Sí, sí. Y después, en un momento dado, un editor se acercó, y me preguntó si tenía algo, y yo empecé a pensar que lo que yo tenía era estas admiraciones, y que esas admiraciones, que hay muchas, y de muchos escritos y muchos textos, podían componerse en una serie de figuras, de una serie de apartados, como las letras, las ideas, los sonidos y las figuras mismas, porque había pintores, había músicos, había escritores y había filósofos. Y entonces, así se fue componiendo algo que decidí llamar de mis héroes, porque son los únicos héroes que tengo, no tengo otros. Es decir, la palabra héroe para mí no es una palabra bélica, no es una palabra de una batalla, no es una palabra política, no es una palabra de la revolución ni revolucionaria, no es una palabra de ningún ídolo, de ningún tipo, ni siquiera deportivo. En todo caso, si yo quiero nombrar a un héroe, nombro a Sarmiento, nombro a Sartes, nombro a Foucault, a Fernando Fadre, a Marilena Walsh, ahí sí me gusta poner la palabra héroe, porque son los grandes creadores de belleza y eso es una de las cosas más importantes que nos da esta existencia. Tomás, usted habrá estado hablando de lo que era el rol de la filosofía, que tenía que ser algo concreto, palpable, que se lee. ¿Cómo cree usted que se enseña la filosofía, tanto en las escuelas, lo poco que se enseña últimamente, como en la universidad? En la universidad o en cualquier lado, ¿no? La filosofía se estudia, entonces, estudiar implica un aprendizaje, es decir, estudiar no es solamente leer, estudiar es leer y releer. Por lo tanto, es necesaria una cierta guía. El guía puede ser un maestro presencial, un profesor presencial, o puede ser también un profesor, un maestro ausente, que es un libro, un libro que me guíe, un libro que me ayude a leer otros libros y así iniciar un cierto recorrido. La filosofía es posible de entender si uno estudia y si tiene el compromiso que implica todo estudio, que la concentración, la disciplina, la entrega, la humildad y después, sí, la total irreverencia, la creatividad, todo eso, sí, pero se necesita estudiarla. estudiarla. Entonces, no requieren ningún protocolo, ni antecedentes, ni hay una metodología, ni hay que empezar por Platón, porque no hay un principio en la filosofía. Al contrario, me parece que lo mejor es empezar por los últimos, por los que no son contemporáneos, por los que hablan nuestro lenguaje y tienen nuestras preocupaciones y de allí empezar a recorrer, aunque sea el camino inverso, hacia los grandes creadores. no hay escuelas, los manuales no sirven para nada, los manuales le pueden servir a un profesor para resumir una clase que quiere dar y para concentrar una serie de conocimientos dispersos porque le falta tiempo. Jamás para alguien que empiece a estudiar filosofía un manual. Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Entrar en ese mundo no es entrar en una disciplina especializada, la filosofía no tiene contornos demasiado precisos, hay grandes filósofos que han creado el género, es decir, indudablemente, Platón, Descartes, Kant, Hegel y Nietzsche son filósofos que han marcado la historia de la filosofía, pero ya hace bastante tiempo, por no decir dos siglos o más, la filosofía ha perdido esta especie de automirada, de mirada de sí, de hablar de sí misma y se ha un poco disipado en fronteras bastante porosas y bastante permeables, entonces, no sé, podría, podríamos seguir conversando sobre el tema, ¿no? Pero digo, no hay un protocolo ni necesariamente tiene que ser la universidad en donde se enseña en principio a no pensar, aunque no la descarto como parte del instrumento que, de la caja de herramientas que cualquier interesado en la filosofía, pero tiene que haber alguna pasión para empezar. Claro, claro. La pasión de la lectura, nos tiene que gustar leer, como así a otros les gusta escuchar música, bueno, nos tiene que gustar la lectura, estar en relación con un libro, tener un libro en la mano, tener un lápiz para subrayar el libro, estar sentado, apreciar el silencio, el retiro, saber vivir una soledad, bueno, eso no es para todo el mundo, es para alguna gente. Muy interesante, Tomás, queríamos ir grabando temas, pero la verdad es que nos vamos a quedar con esta conversación sobre la filosofía, sobre el pensar, sobre el gusto por aprender, por escribir, y lo invito al aire a que volvamos a conversar más adelante sobre los otros temas que teníamos ganas de conversar con usted, que tenía que ver un poco con el escenario político, social, de esta Argentina que está en una transición, pero vamos a dejar esta conversación así, con este tema circunscrito a la filosofía, y en otro momento nos volvemos a encontrar, si le parece bien. Como no, muchas gracias por la llamada, y hasta pronto entonces. Muy amable, escuchaste recién una entrevista con el filósofo y escritor Tomás Abraham con motivo de la publicación de su último libro Mis Héroes.